Que ruido, Kero, aquí ando Francesa Tomate la verga, Kero Coconuts, San Mariano, Golden, Full Panty, No Party, Si In New York, Full Tattoo, Big Noby, Super Gold, Muerto First Blood Perro Madre, güey Super Huguenot Super Huguenot Super Dog SCP – Felton – inseciencies Super Huguenot ¡Double kill! ¡Mierda que hagas, güey! ¡Es pinche César! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Se te encerró A mis abuelos, sí Para no cagarla, pues mejor me habría uno Pero, güey, ya tengo dosis aquí ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Despara! ¡Uy, va! ¡Qué buen tiro le pegueo! ¡No le contó! ¡Y me mató, güey! ¡Ay! Cesar, ¿dónde está Cesar? Estoy enfada, pero ¿Piso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no oye yo no los escucho están blagueados o soy yo yo me oigo yo me oigo bien ¿Qué pasó, quiero? No, Paco, en el fracasso, ¿quién va a salir? ¡Ay, no, no, no! Me la tragué No, niña, 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 niña Porcala,aconeta, que con tal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!